Hola, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo están? Patricia, Rosario, ¿cómo me le pago? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Patricia? Mira, estuvo batallando en la plataforma, ¿verdad? Sí, estuve ahí, prueba y prueba y prueba. Y decía, no, no puede ser posible que no me salga esto. Bueno, lo más chistoso era que me lo dejé y me fui avanzando, ¿vea? Con los demás pruebas que había allí y los demás ejercicios y me salían, o sea, eso era lo más chistoso para mí. O sea, yo me sentía, ¿cómo es posible que estoy contestando bien las otras? Y la primera parte no me sale, ahí estuve. He pasado casi una hora batallando y me topó la mente. No, dije, yo me voy a tomar una migación y voy a relajarme. Y lo logró, ¿verdad? Lo logró. Sí, lo logré, gracias, sí, gracias, licenciada. Me alegra mucho. Sí, ya que ya no. Oh, la felicito, me alegra mucho. Sí, ya, ya los hice todos. ¿Ya está todo, el examen, todo? Sí, todo. La felicito, mire, ¿y con cuánto de porcentaje terminó el módulo? Pues, como no he podido ver mi progreso, porque como en el teléfono no se ve, ¿vea? Entonces, este, hasta donde sabía, estaba en 69 o 68, pero como no había hecho todos los ejercicios. Sí. De la sección 5. ¿Cómo no? Ya los hice, más el examen final, no sé cuánto, mira, ¿qué da? Porque ya contesté todos. Ok. Más tardecito me manda en un chat privado su correo electrónico desde donde está registrado, para que le verifiquemos acá en la oficina. Oye, si así, estamos seguros de que todo está bien, ¿no? Gracias, licenciada. Bueno, me alegra muchísimo y me alegra mucho que esté acá con nosotros. Sí, gracias, sí, gracias. Rosario, cuéntenos, ¿cómo está? ¿Rosario? ¿Será que no se escucha? Sí, yo creo que está. Aquí está, aquí está. Hola, hola. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo está? Buenas noches. Very good, buenas noches, teacher. Yo ya terminé todo. Yo sé, yo sé que ya terminó. Sí, con 99%. La felicito. ¿Y en dónde quedó ese 1%? ¿No revisó? Como no en las últimas. Ah, ok. Bueno. No, de ayer, porque lo ponía de una forma y de otra y no. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Y ya descargó el certificado? Sí, ya lo descargué. Ay, vaya. Bueno. Pero entonces veámoslo para que salgamos de la duda. Yo no he descargado el certificado. Todavía no, ¿verdad? Pero vamos a verificar primero el porcentaje, Patricia, hoy. Ok. ¿Verdad? Ah, pero ya se le habilitó el certificado. No, tampoco no. Ah, ok. Va. Entonces vamos a verificar eso mañana. Oye, me manda el correo que le pedí. Ok. Ok. Vamos a ver. Rosario, ¿cuál es el ejercicio que le dio dolor de cabeza? Cuénteme. Ay, mira. Ahorita quiero ver en las cinco, las últimas eran. Pero, ¿en los ejercicios o en el examen? En el examen. Vamos a ver. En el examen. Es donde uno tiene que escribir porque ahí sí, por un punto, por una letra, me sale mal. Ok. Vamos a ver si es esta, mire. No, aquí tiene que seleccionar. Aquí no es escribir. Y ahí no era. Aquí no era, ¿verdad? Aquí también es seleccionar. Vamos a ver el anterior. Aquí es seleccionar igual, mire. Vamos a ver. Creo que es el B. Vamos a ver. Es este. No recuerdo. ¿Es este? Sí, ahí está. Ok, va. Este ya lo habíamos hecho acá está. Miren, vamos a ver. No se ve el final. No se ve el final. Sí, no se ve el final. Aquí está. Spanish. Y Spanish va con mayúscula porque es un nombre del lenguaje. Por eso. Ajá, ok. Ahí está, mire. Y en esa You Japanese, yo le ponía. Are you? Ajá. You Japan. No, Japán es el nombre del país. Japan es la nacionalidad, sí. Sí. Ok. ¿Estamos bien entonces? Sí, solo en esa cuenta. Ok. Pero ya envíe todo. Ya lo descargó, ¿verdad? Sí, ya no lo puede modificar. Pero ya aclaramos las dudas entonces. Sí. Bueno, me alegra mucho. Vamos a ver. Francisco. ¿Qué nos cuenta, Francisco? Hola, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos con la plataforma? Puente. Fue un poquito atrasado, pero creo que entre hoy y mañana lo termino. Tal vez ahora. Fue por la lección 5. Ella estaba viendo lo que vieron ahí. Ah, muy bien. Ok. Muy bien. Lo de las zonas horarias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces. ¿Tiene algún ejercicio que quieres que hagamos acá? Como por el momento solo he comenzado la lección, solo estaba viendo. Ah, ok. ¿Los videos? Sí, correcto. Ok. Muy bien. Bueno, sí. Si surge algo, nos deja saber, por favor, ¿ok? Sí, gracias. Ok. Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy todavía en la sección 4. Ok. Y voy por la lección 8. Ok. Ahorita solamente es de seleccionar. Sí. ¿Estamos bien con los ejercicios? Por ahorita, la lección de objeto y cómo se llama, bueno, pero la lección 9 creo que era de el objetivo más el pronombre. ¿Eh? 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 Ya la pasé, pero sí. Ahí le dio un poquito de problema. Podemos verlo, si quiere. Claro. Yo estuve poniendo allí, estuve poniendo mi vestido. Vamos a ver, vamos a ver, pero la 4.9 es el objetivo de la lección. Ya la estamos, ya estamos llegando a eso. No, pues entonces, la 4.10. La 4.10 quizás es. La 4.8, licenciada Buja. Ok. ¿El video? Esa. Pero el video. Así se ha dicho. En este me he quedado. Pero el video. El clima. El video, después del clima, parece ser que después yo tengo que decir cómo está el tiempo en mi casa o hacer un comentario. Ah, usted dice en el foro de discusión. En el foro de discusión. En el foro de discusión yo tengo que poner una oración donde yo explique lo que yo he entendido. ¿Y ya lo hizo? En esa lección, no, estaba, pero me retiré porque me vine a la clase. Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces estaremos atentas de su participación. Más o menos. Muy bien, muy bien. Porque le soy sincera, todo esto es nuevo para mí. Sí, porque ya tenía, uy, se imagina desde el 82 que salí de bachiller. Uy. Sí, hace poquito, hace poquito. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, en algún ejercicio nos deja saber, por favor, ¿ok? De acuerdo. Ok. Sí, le voy a escribir porque la vez pasada me había confundido quién es. Bueno. Ok. Vale bien. Ah, le quiero comentar, maestra, un teacher, de que hay unas compañeras que quieren estar dentro de algún curso. Ah, qué bueno. Bueno, mandé la información de ellas dos y hasta ahorita no le han llamado. Ah, ok, pues. Y mandárselo a usted directamente. Dándemelo. Y yo voy a recordar acá en la oficina. Perfecto. Sí, porque ellas me han estado con ese pensamiento. Claro. Porque, a ver, les comento cómo está la clase y que es bien anímica. Ok, bueno, me alegra mucho y estaré atenta hoy, con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a ver, Douglas, ¿qué nos cuenta Douglas? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Douglas? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo me le va con la plataforma? Bien. Cuéntame. Bien, gracias a Dios. ¿Por qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? Antes de iniciar la clase, estuve trabajando. En la lección 5.12 voy ahorita. Muy bien, 5.12. Ajá. Vamos a ver, entonces, vámonos para ahí. Ya está casi por llegar al examen final, ¿verdad? Sí, y acá, sí, acá se llama, falta poquito. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Acá estamos. Vamos a ver. Sí, what power activities he's playing tennis. Very good. Sí, sí. Ya vamos acá. Ok. Ese es el video, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Ok. ¿Ya participó en el foro de discusión? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Ok. Bueno. Pero estamos acá. ¿No hay ningún problema hasta el momento, Douglas? No, hasta ahorita no, gracias a Dios. Todo bien, todo bien. Bueno, muy bien. Estaremos atentos, entonces, también de su participación en el foro, ¿verdad? Y de su avance. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, los felicito. Miren, cómo vamos avanzando mucho. Ahora cuéntenme, ¿qué vimos anoche? The time. The time. Very good. What time is it? I'm sorry. What time is it? What time is it? Ok, very good. Y tenemos varias formas, ¿verdad? De decir la hora. Yes. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer una repasadita. What time is it? Aquí, mira. It's twenty to ten. It's twenty to ten. Very good. Dígame otra forma. What time is it? It's forty. No. Primero la hora. It's ten. It's ten. Forty. Forty. No. Porque si usted dice la diez cuarenta, no puede decir veinte para la diez. No. Sería. It's forty eleven. It's. No. It's. Nine. Nine forty. It's. Nine forty. It's. It's. Ajá. Twenty to ten or nine forty. O nine forty. Nine forty. Twenty to ten or nine forty. Yes. Very good. Ok. O nine forty. Bye. Fíjese bien. Esto es bien importante porque a la hora del examen, ahí les van a pedir dos formas, no solo una, dos formas que estén correctas. Ok. Vamos entonces. Vamos entonces acá. Mire. What time is it? It's five. It's. Otra vez. It's five. It's five. Of. Thirty five. Yes. It's five thirty five. Or. Or. It's. Thirty five. No. No. ¿Cuánto falta para? ¿Cuánto falta para las seis? It's twenty five. Twenty five. It's twenty five to six. Very good. It's twenty five. Two six. Yes. It's twenty five to six. Very good. Vamos a ver acá. Mire. Siguiente. What time is it? It's four. It's four. It's four. It's four ten. Very good. Or. Or. It's four. It's four. It's ten. 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 Past. Four. Very good. It's ten. Past. Four. Very good. Okay. Next. What time is it? Past. Four. Past. Past. It's eight. Past. Five. No. Me está diciendo que ahí son ocho. Después de las cinco. Ocho. It's. It's five. It's five. Past. 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 Eight. Or. Past. 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 Or. Or. It's eight. 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 Five. Yes. Very good. ¿Se acuerdan que le ponemos el o? Oh. Los minutos entre el uno y el nueve. Oh. 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 Five. Okay. It's eight. Oh. Next. Aquí. What time is it? It's five. Ten. It's five. Ten. Very good. Or. It's ten. Past. It's ten past. Five. Very good. Okay. Next. What time is it? It's six. It's six or five. It's six or five. Very good. Or. It's five. 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 Six. Six. Very good. Okay. What time is it? It's. Nine. It's. Twelve. Thirty-five. Okay. Fine. Or. Okay. Or. Or. Twenty-five. Twenty-five. Twenty-five to one. Twenty-five to one. Yes. Good. Twenty-five to one. To one. Good. What time is it? It's. Three. Nine. Forty-five. No, no. It's nine. Forty-five. No. It's. Three. Forty-five. It's. Three. Forty-five. Or. Or. It's a quarter to four. It's a quarter to four. Very good. Very good. Okay. Next. Aquí arribita. La última línea. What time is it? ¿Cuál sería la primera? ¿Cómo sería la primera? La primera? Ah, va. De la última columna. Ah, de la última. Sí. Ya estamos ahí. It's eleven o'clock. No, acá. ¿Cuál? Ah, arriba. What time is it? What time is it? It's six. Forty. It's six. It's three. Three, thirty. Yes. Or. Three, thirty. Or. It's two. Thirty to four. No. No. ¿Cómo dice las tres y media? Uh, three and a half. Three and a half. Three and a half. Good. Three and a half. Yes. Good. Vamos a ver. What time is it? It's eleven. It's eleven o'clock. Yes. It's eleven fifteen. Fifteen. Very good. Fifteen. It's eleven fifteen. Fifteen or. Fifteen past eleven. Yes. Fifteen past eleven. Or. It's a quarter. It's a quarter. It's a quarter. To eleven. No. No. It's a quarter. Past eleven. It's a quarter past eleven. Very good. It's a quarter past eleven. Yes. What time is it here? It's five. It's a quarter to five. It's no. A quarter to five? No. Okay. Digamos que ella va llegando al cinco. A quarter to five. Four. It's four. Four. Forty-five. It's four forty-five. Yes. Very good. What time is it? It's twelve o'clock. It's twelve o'clock. Ahí ya no hay más, ¿verdad? No hay más dónde decir. Muy bien. Los felicito. Me alegra mucho. Vamos a continuar. El siguiente punto que tenemos en la plataforma. Vamos a recordar un poquito cómo inician las preguntas con el presente continuo y cómo serían las respuestas. Para el caso tenemos las tres formas para conjugar el verbo to be. Are, ayúdenme. Are, are, is, is, am, am. Very good. Entonces, cuando nosotros usamos are, usamos el sujeto you, o usamos you, n, ¿alguien más? You, n, you, n, are, you, are, we. Ok, y así vamos. Cuando usamos is, is she, is he, or is it. Muy bien. Y cuando usamos am, 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 am. Ahora, si estamos usando este inicio de preguntas, are you, are you, y yo le pregunto a usted. Entonces, usted me responde de usted y me dice, yes, I am. O me dice, no, I am not. No, 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 no. Si usted le está preguntando a alguien de nosotros, usted está incluido, are you in María? Yes, we are. No, no, we aren't. Muy bien. O si solamente dice, are we, y lo demás. Yes, we are. No, we aren't. No, we aren't. O decimos, por ejemplo, are, are they. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Muy bien. Vamos con is. Is she, y continúa. Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. Okay. Is he, y continúa. Yes, he is. No, he isn't. No, he isn't. Okay. Y vamos acá con is it. Is it. Y hace la pregunta. Yes, he is. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Entonces, am I, si yo le pregunto a usted acerca de mí, am I, tal cosa, usted me dice, yes, you are. O usted me dice, no, you aren't. No, you aren't. No, you aren't. Muy bien. Ahora, necesito que pongan atención acá. Porque si usted se fija, tenemos dos opciones de respuesta. Respuesta corta. Puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Qué pasa si es respuesta corta afirmativa? Usted inicia con mayúscula. Yes. Usted ubica una coma después de yes. Luego empieza con el sujeto, hay, el pronombre, hay, y el verbo. Termina con punto. Ahora bien, siempre que la respuesta sea positiva, usted no usa contracción. Mire, usted no dice yes, they are, or yes, we are. Usted lo usa completo. Ahora bien, si la respuesta corta es negativa, no, inicia con mayúscula, coma, I am not. No, we aren't. No, she isn't. Aquí es diferente. Aquí, usted sí usa contracción. En todas, mire. Entonces, si es afirmativa, no hay contracción. Si es negativa, siempre hay contracción. Vamos a tener este cuidado, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Ok. Yes. 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 Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver. Inicia Cecilia, le voy a decir el orden en el que vamos. Cecilia le va a preguntar a Francisco. Francisco responde. Inmediatamente, Francisco le pregunta a Rosario, la siguiente pregunta. Rosario responde y Rosario le pregunta a Patricia, la tercera pregunta. Luego Patricia responde y Patricia le pregunta a Douglas, la cuarta pregunta. Douglas responde. La cuarta. Y Douglas le vuelve a preguntar a Cecilia. Y así vamos en ese orden, ¿estamos? Yes. No, sí. Ok, va, empecemos entonces. Cecilia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una pregunta, Douglas? Yo comienzo, ¿eh? ¿Qué es un snack? ¿Cuál sería? Un snack es un refrigerio. A media tarde, a media mañana. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Cecilia. ¿Qué es tu color favorito? ¿Tu color favorito? Mi nombre favorito es blu. Ok. Ahora, Francisco. ¿Dónde te gusta chop? Ok. ¿Rosario? Hola. Francisco le acaba de preguntar. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Dónde te gusta chop? ¿I like my chop? ¿I like to chop? ¿I like to chop? ¿Es? ¿In? ¿Es in? No. I like to chop in. I like to chop in. I like to chop in. ¿Baderías? Ok. Good. Now, Rosario, continue. ¿Qué es tu favorito? ¿Quién sigue aquí? Sigo yo. ¿Qué es tu favorito? Ah, Patricia, ¿verdad? Ok. Ok. Mi favorito es orange juice. Orange juice, ok. Patricia. ¿Qué es tu favorito? ¿Qué es tu favorito? Me tocaba aquí. A Douglas. A Douglas. Douglas, ¿qué es tu favorito? ¿Qué es tu favorito? Mi favorito es cookie y café. Nice. Ok. Now, do that as Cecilia. Cecilia, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Ceis? She is 9 de enero. No. Cecilia, ¿cuándo es tu cumpleaños? Su cumpleaños. Pues sí, mi cumpleaños. Entonces, yo tenía que ser. My. 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 My birthday. My birthday. Se le despectó el micrófono. Sí, permítame. Aquí estamos. Cecilia, active su micrófono, por favor. Me le ha puesto llavesita. No se lo puedo activar yo. Vale. Muy bien. Vuelvo a repetirlo. Sí, por favor. My. Is. My birthday. My birthday is. My is. No. My birthday is. My birthday. My birthday is. Is. On. On. January. ¿Cómo? January. Noity. January. January. Nine. Night. Ok. Ahora haga la siguiente pregunta. No sé nada. Entonces, yo vuelvo a hacerlo. Bueno. What is your favorite book? What is your favorite book? My. My favorite. Francisco. Francisco. Oh, Francisco. My favorite book is. La Divina Comedia. Ok. Ahora Francisco. Hágale pregunta a Rosario. What is your favorite sport? My favorite sport is swimming. Ok. Ahora Rosario a Patricia. What thing is your favorite book? Ok. Patricia. What thing is your favorite book? 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 ¿Cuál es tu equipo favorito o cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? Ah, ok. Mi equipo es Barcelona. Ok. Ok, Douglas, Cecilia. ¿Dónde quieres comer? ¿Dónde quieres comer? ¿Dónde quieres comer? No, I like. No, I like to eat. ¿Podría decirme, teacher, ate es comer? O sea, I like to eat. No, Cecilia, Cecilia. ¿Dónde le preguntan dónde? ¿Recuerda? ¿Dónde quieres comer? Entonces, ¿a dónde le gusta a usted comer? Entonces, usted dice, I like to eat at home. Ok. Gracias. Ok. Cecilia, ask Francisco. What's your favorite to show? Favorite? What's your favorite TV show? What's your favorite TV show? TV show? TV show. TV show. My favorite TV show is Scorpion. Ok. Now, Francisco, ask Rosario. ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida favorita? ¿Qué es la comida favorita? My favorite snack is cooking. Ok. Cookies. Good. Cookies. Rosario, ask Douglas. What's your favorite season? Ok. My favorite season is summer. It's summer. Very good. Nice. Very good. Ok. Vamos entonces. Seguimos. Miren. Hemos estado viendo la diferencia. Si usted ve acá. Cuando usted inicia con are you, is he, am I? Las respuestas inician con yes o con no. Yes o no. Si nosotros iniciamos las preguntas con what, where, when, en todas esas palabritas que ya vimos, entonces la respuesta va a ser una pieza de información. Por ejemplo, si dice, what is your favorite color? Francisco, me parece que la contestó. Él dijo, it's blue. My favorite color is blue. It is blue. Ah. Él no dijo yes. O él no dijo no. Él dijo cuál era su color favorito. Y así con las preguntas, ustedes van dando información específica. Entonces, cuando nosotros iniciamos una pregunta, con estas palabritas, van a dar una información específica de respuesta. ¿Estamos bien ahí? Ok. Muy bien. Entonces, fíjese bien. Aquí tenemos un cuadrito resumen. Miren. Hemos estado viendo oraciones afirmativas. Esto fue la semana anterior. Hemos visto preguntas. Lo hemos visto esa semana. Hemos visto preguntas cuando usamos las WH words, que son las que decíamos what, why, where, when, ¿verdad? Y hemos visto las negativas. Recuerdan todas ellas, ¿verdad? Las hemos estado viendo. Vamos a practicar en todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. I am eating. 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 I am. You are crying. Él está llegando. Él está llegando. She is arriving. It is sleeping. It is sleeping. Yes, we are living. We are living. We are living. They are arguing. They are arguing. Esas eran las afirmativas. Nos vamos a mover ahora al grupo de las negativas. I am not eating. I am not eating. You are not crying. You are not crying. He is not going. She is not going. She is not arriving. She is not arriving. It is not sleeping. It is not sleeping. We are not living. We are not living. We are not living. They are not arguing. They are not arguing. Ok, muy bien. Vamos acá, mire, yes, no questions. ¿Por qué se llama yes, no questions? Porque la respuesta es yes o no. Sí, no, yes or not. Muy bien. Am I eating? Am I eating? Am I eating? Are you crying? Are you crying? Is he going? Is he going? Is she arriving? Is she arriving? Is it sleeping? Is it sleeping? Are we living? Are we living? Are they arguing? Are they arguing? Ok, ahora nos movemos a las WH. Vamos a repetirlas. What am I eating? What am I eating? What am I eating? What am I eating? Why are you crying? Why are you crying? Where is he going? Where is he going? When is she arriving? When is she arriving? Why is it sleeping? Why is it sleeping? When are we living? When are we living? Why are they arguing? Why are they arguing? Ok, ahora me hacen el favor y le toman una fotito a esta imagen. ¿Listos? Permítame. Ok, ok. Por favor. Una preguntita. ¿Qué significa arguing? Arguing. Arguing es cuando usted tiene una discusión con alguien, pero no pleito, sino que es una discusión en base a argumentos. Ah, argumentando. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Arguing. Ok. Los voy a mandar un momentito a los breakout rooms. Me los llevo de acá. Muy bien. Los voy a poner en grupos. Lo que van a hacer es leer. Please click on join. Sí. Muy bien. Van a leer así como hemos estado leyendo, ¿verdad? Entonces, vámonos en grupos de tres. Please click on join. Very good. Please click on join. Ok. Ya les llegó la invitación. Muy bien. Antonio, please. Es un micrófono. Ya se lo activé. Ya. Ya está. Ok. Ya está. Ya. Vaya, ok. Gracias. Hola. Hola, hola. ¿Me oye? Sí. Rosario. ¿Sí, sí? Sí. Sí, le escuché. Vaya, ok. Lo creo. En el sexo. Si gusta usted las dice y yo las repito porque yo no tengo la imagen. ¿Por qué? Porque todo no las compito. No las compito. No las compito. We are, perdón? We are leaving. You are leaving. They are arguing. They are arguing. Short question, yes or no? Am I eating? Am I eating? Are you crying? Are you crying? Is he going? Is he going? Is she arriving? Is she arriving? Is it sleeping? Is it sleeping? Are we leaving? Are we leaving? Are they arguing? Arguing. 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 A ver, a ver, despacio. Are you in? Arguing. Yes. Arguing. 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 No, no le ponga R. Ah, yes. Arguing. Yes, good. Arguing. Are they arguing? Arguing. 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 No, 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 no. Claro que sí. Vamos, arguing. Arguing. Yeah, you see, very good. Ah, okay. Very good, mire, ahí le va su like. Very good. Arguing. 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 Ah, 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 ah. ¿Está dormido? A ver, ¿está dormido? A ver, Cecilia. ¿Está dormido? Está dormido. ¿Está dormido? ¿We living? ¿Are they arguing? ¿Arguing? ¿Are they arguing? Arguing. ¿Argu-u-u-in? Arguen. Arguen. Are they arguing? Are they arguing? Yes, arguing. Good. Arguing. Francisco. ¿Hay alguien más conectado? ¿Cuál? Ah, no, vecino. Yo como aquí estoy en la galería, no veo si hay alguien más. Ok, Francisco. ¿Tienes activado el micrófono? Ahorita yo, ah, sí, solamente estábamos Douglas y Yoda. Aquí está Francisco. Ok, continúe. What? What am I eating? Why time? Why I am eating? What am I am eating? No. Eat, eating. No. Ah, sí, hay algo más despacio. What am I am eating? Ajá. What am? What am I eating? What am I eating? What am I eating? What am I eating? What are you crying? Esa palabra no me queda. They are arguing. Arguing. They are arguing. 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 Vaya, sí, está. Arguing. 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 A ver. Arguing. 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 Gui, u. Y después termina en in. In. Arguing. Arguing. Yes, arguing. 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 Yes. Thank you, teacher. Ok, continue, continue. I am eating. I am eating. Are you crying? Are you crying? Is he going? Is he going? Is she arriving? Is she arriving? Is she sleeping? Is it, it is sleeping? Is she arriving? I know, I'm going to say this. Are we living? Are we living? Are they arguing? Yes, very good. Very good. Are they arguing? Arguing, Patricia? Arguing. Yes, good. Arguing. W-H, question. What time am I eating? What am I eating? What am I eating? Why are you crying? Why are you crying? Where is she going? Where is he going? When is she arriving? When is she arriving? ¿Por qué están dormidos? ¿Oye, yo me estoy enredando con la palabra? En negativo 4. Ok. ¿I am not eating? ¿I am not eating? ¿You are not crying? ¿You are not crying? ¿He is not going? ¿He is not going? ¿She is not arriving? ¿She is not arriving? ¿He is not sleeping? ¿He is not sleeping? ¿We are not living? ¿We are not living? ¿They are not arguing? Arguing. Very good. ¿La voy a repetir para que se me quede? Sí, muy bien, muy bien. Ok. Ok, bueno, me lo llevo, oye, me lo llevo al agua. Ok, 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 ok. Very nice practice. We are coming back. That was a very nice practice. Very good. Muy bien. Los felicito. Mire, practicaron, pero muy bien. Los felicito. Aquí van sus aplausos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hemos estado practicando los dos tipos de preguntas. Y ahorita, uno por uno me va a ir diciendo una pregunta. No de las que han leído, sino que hágala usted. Vamos a ver, empezamos con Rosario. No lo tengo anotado. No, no lo tiene anotado. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, es una oración, es una pregunta original. What? When? Where do you live? Where do you live? Very good. Muy bien. Patricia. Una pregunta. Usando what, when, where? What's your number, mobile phone? Okay, what's your mobile phone number? Let's repeat. Ah. Repeat. What's your, what's your mobile phone, mobile phone number? Yes, very good. Very good. Okay, Douglas. Douglas. What time is it? What time is it? Good. Okay, Cecilia, your turn. Um, what, 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 I will say. Sí, claro que sí. What, 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 what time is it, Club? Uh, what time is it? What time is it? Okay, very good. Muy bien, muy bien. Bueno, mañana vamos a seguir practicando con las WH questions. Así es que los invito a que avancen en la plataforma. Sí, avancen en la plataforma, vamos a hacer más ejercicios, más prácticas, y ya se nos acerca el último día del módulo. Así es que vamos avanzando, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. En nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual, mire, y por su participación activa. Qué bonitas las prácticas que hacen ustedes, los felicito. Patricia, quedo atenta de que me envíe el correo para que verifiquemos, ¿verdad?, acá en la oficina. Y, pues, los demás, quedo atenta de si tienen alguna situación, ¿verdad?, en algún ejercicio, nos contacten y con mucho gusto estamos para apoyar. ¿Ok? Gracias, Tichén. Ok. Hasta mañana. Hasta mañana, Tichén. Hasta mañana.